Ante la presencia del coronavirus en varios estados del país, especialistas médicos llaman a la población a aplicarse la vacuna contra la influenza. Tan solo durante el último bimestre del año 2019 y el primero del año 2020, se aplicaron poco más de 14,000 dosis a pacientes de los 21 municipios que conforman la Jurisdicción Sanitaria 02, de manera prioritaria a las personas que se ubican dentro de los grupos vulnerables, menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y pacientes crónico-degenerativos. Es importante que las personas interesadas en reforzar su esquema de vacunación acudan a su centro de salud más cercano, ya que actualmente se cuenta con el biológico suficiente en existencia. En algún momento hemos comentado que con el tema del mismo coronavirus hay que aplicarse de todos modos la vacuna de influenza, que si bien es cierto que no es la vacuna específica para coronavirus, porque no lo hay, no hay una vacuna específica en este momento, sí te evita algunas situaciones. En la Cámara Alejandro Mendoza, para Meganoticias Informo, José Asencio.